Música El sabor de mi cumbia es un ritmo caliente Quiero que todos bailen esta cumbia caliente El sabor de mi cumbia es un ritmo caliente Quiero que todos bailen esta cumbia caliente Quiero que todos bailen esta cumbia caliente Quiero que todos bailen esta cumbia caliente El sabor de mi cumbia, es un ritmo caliente, quiero que todos bailen, esta cumbia caliente. El sabor de mi cumbia, es un ritmo caliente, quiero que todos bailen, esta cumbia caliente. El sabor de mi cumbia, es un ritmo caliente.